Gloria a Dios, gloria al Señor y aquí estamos de nuevo en tu programa Café con Cristo y hoy tenemos el tema El Todo en Todos, amén Buenos días, buenos días, y hoy el tema es tomado de 1 Corintios capítulo 15 1 Corintios capítulo 15, que por favor, si tienes tu Biblia, vamos allá a la palabra del Señor 1 Corintios capítulo 15 y vamos a entrar directamente en la palabra del Señor y estamos leyendo del versículo 24, del versículo 24 al versículo 28, amén del 24 al 28, 1 Corintios capítulo 15, del 24 al 28 y vamos a ver qué es lo que Dios en esta mañana quiere decirnos y cómo yo voy a marcar pautas para nosotros en este año ver la gloria de Dios, ver la manifestación del poder de Dios a su máxima potencia Dios, de verdad, mi hermano, que, you know, es increíble este fin de semana en este encuentro de líderes, Dios habló y dijo cosas tan, fueron fuertes créeme que no fueron cosas fáciles para tragárselo, ¿no? como yo le decía a un siervo, a veces nosotros en la palabra de Dios, ¿verdad? cuando la recibimos, da gozo, ¿no? es como que, porque dice el salmista que la palabra es dulce como la miel, ¿no? y cuando ingirimos la palabra, empezamos a masticar la palabra vemos, hello Russia, how are you doing? God bless you vemos que la palabra como que nos gusta, ¿verdad? y empezamos a masticarla y decimos, wow, pero esto está bueno, ¿verdad? empezamos a masticar la palabra pero luego cuando es tiempo de tragarte la palabra, ¿verdad? de tragarla, como que ahí es donde está el problema, ¿verdad? cuando empezamos como que y no, ¿y qué pasa? que en vez de tragar, tú la escupes ¿por qué? porque sabe buena en tu boca pero Dios no solamente la quiere en tu boca también la quiere en tu corazón y lo que pasa es que muchas veces cuando, cuando probamos la palabra y la palabra llega a nuestras vidas, ¿verdad? nos da alegría, nos da gozo, alivio pero cuando empezamos a ver que la palabra exige de nosotros y que la palabra pide de nosotros y que la palabra empieza a decirnos cosas que, que son fuertes a veces queremos, no queremos traernos la palabra sino preferimos botarla y seguir solamente masticando solamente probando pero no queremos ser totalmente apoderados por la palabra de Dios para que nuestras vidas entonces puedan producir los frutos que Dios quiere que produzcan dice la palabra de Dios que Dios es glorificado cuando nosotros damos frutos y frutos en abundancia y para poder dar esos frutos en abundancia es importante que tu vida esté alineada con la palabra de Dios es importante que tu vida tus pasos estén ordenados por el Señor dice la palabra que los pasos del justo están ordenados por Dios that the footsteps of the righteous are ordained by God y en este, en este mes vamos a entrar en este tema de que es lo que Dios quiere hacer y como Dios lo va a lograr esto es interesante que tu lo entiendas porque muchas veces no entendemos y es importante que en este año es, no es, no es escúchame no es suficiente que usted crea en Dios también tenemos que entender verdad entiende que la fe y el razonamiento no se apartan sino que que trabajan juntos para que nosotros podamos empezar a ver su gloria amén entonces vamos a entrar aquí 1 Corintios capítulo 15 voy a leer del versículo 24 al versículo 28 y dice luego el fin cuando entregue a Dios Padre el reino después de haber destruido todo principado dominación y potestad verdad cuando llegue el fin cuando Dios esté reinando sobre toda potestad esté reinando sobre toda todos reinos dice aquí porque él debe reinar hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies el último enemigo en ser destruido será la muerte porque ha sometido todas las cosas bajo sus pies más cuando dice que todo está sometido es evidente que excluye a aquel que ha sometido a él todas las cosas cuando hayan sido sometidas a él todas las cosas entonces también el hijo se someterá a aquel que ha sometido a él todas las cosas para que Dios atención para que Dios sea todo en todos para que Dios sea todo en todos ahora aquí está el detalle que Dios no es el todo en todos Dios es el todo en algunos pero no en todos y este es el tema en el cual Dios en este mes va a hablar a nuestras vidas Dios no quiere ser algo en tu vida él quiere ser todo en tu vida Dios no quiere ser una parte de tu vida Dios quiere ser todo en tu vida Dios no quiere ocupar un horario en tu vida él quiere ocupar todo el horario de tu vida y muchas veces a Dios le damos un horario le damos un espacio es más aún en el lenguaje donde hablamos señor te entregamos este momento verdad como que como que los dos momentos nosotros entregamos esos momentos los demás no son tuyos solamente te vamos a entregar este momento es entender que a Dios le pertenecen todo a Dios no le pertenece un momento un espacio un horario no 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 todo el tiempo tiene que ser de Dios todos los espacios de Dios todos los horarios de Dios todo lo que hagas de Dios todo lo que pienses que sea Dios y Dios en este año escúchame bien y el que tenga oído para escuchar que escuche lo que el Espíritu Santo en esta mañana quiere hablar a tu vida yo sé que quizás usted se ha propuesto metas quizás usted se ha propuesto cumplir algunas cosas este año yo voy a hacer esto voy a hacer aquello voy a escúchame todo lo que usted se ha propuesto jamás lo va a lograr a su plenitud a su cabalidad si Dios no es el todo en todos sabe Dios a mí me ha corregido en algo yo decía muchas veces que Dios debe de ocupar el primer lugar el que me escuche a mí hablando siempre ha escuchado que yo he dicho Dios merece el primer lugar en tu vida Dios tiene que ser lo primero en tu vida y Dios me dijo a mí David yo no quiero ser lo primero en tu vida porque si soy lo primero en tu vida entonces significa eso implica que hay algo que es segundo algo que es tercero y si algo está en segundo lugar eso me va a hacer competencia va a querer competir en contra de mí y me dijo el Señor yo no quiero tomar el primer lugar yo quiero ser el todo en tu vida y Dios en esta mañana nos está retando nos está llamando a nosotros a que Él quiere ser todo no algo más no alguien más sino Él quiere ser todo en nuestra vida porque por más que usted planee por más que usted haga proyectos y diga que voy a lograr esto mi hermano la palabra de Dios dice que sin Dios nada podemos hacer y aún lo que usted haga sin Dios no va a permanecer no va a durar no va a durar y nunca va usted a experimentar el poder de Dios a su máxima potencia cuando usted está tratando de hacer con su fuerza lo que solamente Dios puede hacer con su poder y dice aquí la palabra de Dios que Dios tiene que reinar y por qué es importante que Dios porque cuando Dios reina en tu vida reina la santidad en tu vida y cuando reina la santidad en tu vida que sucede que los frutos empiezan a salir en los lugares áridos los lugares donde nada podía producir esas áreas empiezan a ser de productividad en tu vida cuando Dios reina en tu vida cuando el poder de Dios reina en tu casa cuando Dios reina en tu mente cuando Dios reina en tu corazón cuando Dios reina en tu vida mi hermano tú vas a ver que aquellas cosas que antes te dominaban a ti no te van a seguir dominando aquellas cosas que te apartaban de Dios no te van a seguir apartando aquellas cosas que te seguían llevando en una área en una vía donde no era de Dios tú vas a ver que Dios te va a dar dominio y poder y autoridad sobre aquellas cosas que antes a ti te dominaban ¿por qué? porque preciso es que Dios reine así dice Corintios porque preciso es que Dios reine y Dios quiere que tú entiendas esto porque lamentablemente en la iglesia Dios no es el todo en todos porque lamentablemente en tu casa Dios no es el todo en todos Él es el todo en algunos quizás el todo en muchos pero no es el todo en todos y Dios va a utilizar este mes de café con Cristo para para concientizarnos para hablarnos para que entendamos que a Dios no le interesa ocupar un lugar en tu vida que a Dios no le interesa ocupar un espacio en tu calendario o en tu horario a Dios no le interesa que tú le des a Él una hora no dice Dios yo oye el creador del tiempo no merece que tú limites el tiempo cuando estés con Él ¿quién dice amén a eso? amén Dios merece mucho más Dios merece mucho más de lo que usted le está dando quizás usted tiene su mente muchas cosas y por favor no me malinterprete como digo yo este es el disclaimer ¿verdad? quizás alguien diga ay pero ahora el hermano David quiere que uno ahora no haga nada yo no dije eso yo lo que dije fue que Dios tiene que hacer el todo en todos que aún en todos tus proyectos en todas tus cosas mi hermano este mes usted va a ver ay Dios mío vamos a hablar sobre la visión la visión del cielo Dios quiere darte una visión del cielo a ti y tú vas a ver cuando empecemos a hablar de visión del cielo tú vas a cuestionar la visión que tú tienes cuando empecemos a hablar de la visión del cielo y cuáles son las actitudes de aquellas personas que quieren tener visión del cielo y cuáles son las exigencias de aquellas personas que quieren tener visión del cielo tú vas a ver que cuando tú entiendas qué significa tener visión del cielo cuáles son las personas que Dios elige cuál es la actitud que tú debes tener para que la visión del cielo en tu vida se haga realidad Dios a ti no te ha creado para otra cosa te ha creado para usar tu vida para manifestar su gloria para darse a conocer para que la gente al verte a ti vean a Dios escuchen a Dios tu vida va a ser productiva tú vas a ver que las áreas donde nada podía salir Dios va a producir en la área de tu vida donde estaba estéril Dios va a poner su poderosa mano en tu relación en tu casa en tu finanza en tu cuerpo en tu espíritu tú vas a ver en este año donde Dios va a hacer cosas increíbles con tu vida pero para eso Dios tiene que ser el todo en todos y yo sé que Dios en esta mañana a alguien está hablando porque es que no basta que usted que ay Señor bendíceme dice el Señor yo escúchame yo no quiero darte algo que dice la palabra que Dios es capaz de darte muchísimo más pero para esto también tenemos que entender que Dios aquí en Corinto dice que Él quiere ser el todo en todos el todo en tu casa en tu hijo en tu hijo en tu esposo en tu en todos porque preciso es que Dios reine y vamos a ver que hubo un tiempo hubo un tiempo donde Dios era el todo en todos hubo un tiempo en la eternidad donde las estrellas del alba alababan todos al Señor hubo un tiempo donde todo y todo era de Dios pero algo pasó algo pasó había un tiempo donde había una armonía donde todo todas las estrellas del alba alababan al Señor todos los seres celestiales alababan al Señor y había una armonía y había gozo y había plenitud Dios estaba gobernando Dios estaba Dios era el todo en todos pero luego pasó algo algo pasó donde hubo una rebelión se rebelaron en el cielo ocurrió algo donde dice como dice Isaías oh lucero de la mañana como caíste del cielo hubo un lucero de la mañana hubo una estrella hubo hubo un un ser celestial de Dios en el cielo ya que se rebeló en contra de Dios y esa rebelión esa rebelión que hubo en el cielo fue donde empezó las cosas a a salirse de de como estaban y entonces y vamos a leer estas cosas para que tú entiendas para que tengas una buena perspectiva cómo fue que esto sucedió porque así es que pasa nuestras vidas donde Dios empieza a gobernar a guiar pero luego nosotros queremos otra cosa no queremos lo que Dios quiere no deseamos lo que Dios desea si no es que ahora empezamos a decirle señor y tú no crees que fuera mejor señor y no te parece que si yo mejor hiciera y ahí es donde empezamos a entrar en los problemas cuando empezamos a presentarle a Dios el plan nuestro nuestro proyecto lo que a mí me parece que Dios quiere lo que a mí me parece que es mejor eso es increíble nosotros a Dios aconsejando al buen consejero señor y tú no crees que fuera mejor y esto hablábamos el año pasado muchas personas tienen la bendición de Dios pero no quieren la aprobación de Dios y Dios no puede bendecir lo que Dios no ha aprobado y muchas veces hacemos estos proyectos y estas cosas y ahí ¿por qué será que Dios nos bendice? ¿y por qué será que Dios nos la prospera? ¿y por qué será que estamos luchando? ah porque Dios nunca ha bendecido o sea mi hermano es importante que tú entiendas qué es lo que Dios quiere conmigo cómo Dios lo va a lograr cuál es el método qué es lo que Dios desea que yo haga y cuando empezamos a caminar y a vivir de acuerdo a lo que Dios ha dictado ha dicho ha mostrado ha revelado entonces y solo entonces vamos a ver cómo Dios va a utilizar nuestras vidas y va a proteger nuestras vidas porque es importante que tú lo entiendas que cuando tú vives bajo la voluntad de Dios y Dios te ha mostrado lo que Él quiere hacer contigo Dios va a proteger tu vida va a proteger tu vida para que al protegerla ¿por qué? porque la protección de Dios es necesaria ¿por qué? porque cuando Dios te da la visión que Él te va a dar se van a levantar contra ti pero Dios te protege ¿para qué? para que la visión que Él te ha dado sea totalmente revelada y para que también sea totalmente expresada vamos a esta cancioncita y cuando volvamos vamos a hablar un poquito más sobre este tema mi hermano por favor usa tu Instagram usa tu Twitter usa todo lo que tengas úsalo para que el Señor pueda bendecirte recuerda mi hermano que si no puedes ver por Periscope también puedes escuchar por la radio si no puedes ver o sea aquí hay maneras de hacer estas cosas no te dejes si el Periscope está un poquito malo pues vete para la radio escuchen la radio radio más si puedes no te dejes confundir a veces cuando cuando Dios está a punto de hablar vemos que hay unas cosas que están sucediendo pero usted no se preocupe usted busque la manera de seguir conectado usted busque la manera de seguir conectado porque una de las maneras que el enemigo quiere hacer es desconectar un saludo para mi amigo mi hermano que yo amo Danny el siervo allá en Puerto Rico te quiero siervo vamos a seguir hablando sobre este tema que es tan importante y que Dios quiere utilizar para poner dirección a tu vida en este año mientras escuchamos la canción por favor utiliza el Facebook el Instagram el Twitter por favor vamos a promover vamos a para que las personas puedan llegar no al programa sino para que sean introducidas a la presencia de Dios a la palabra de Dios para que conozcan cuál es el propósito de Dios para su vida porque en este mes Dios quiere ser el todo en todos y en este mes vamos a hablar de un tema muy importante que es la visión del cielo oh mi hermano I'm telling you usted no va a querer vas a ver que Dios te va a hablar Dios te va este fin de semana fue una cosa tan poderosa pero Dios habló y cuando Dios habla when God speaks no es siempre lo que tú quieres escuchar pero es siempre lo que tú necesitas escuchar cuando Dios habla no es siempre lo que tú quieres escuchar pero siempre es lo que usted necesita escuchar vamos a esta canción y cuando volvamos vamos a seguir hablando sobre este tema a ver cuál vamos a ponerle aquí deja ver si le vamos a poner a ver esta si me sale ah me salió ok no te vayas ya volvemos mi alma tiene sed de ti a nada de ti mi vida sediento de tu agua viva que le trae alegría a mi corazón yo necesito de tu amor te necesito para sanar el dolor que el mundo ha dejado por no haberte encontrado antes que yo te necesito te necesito te necesito te necesito te necesito como el aire que respiro como luz en el camino te necesito yo necesito yo necesito yo necesito yo necesito de tu amor y comprensión de tu paz y tu perdón yo necesito mi alma no tiene sed de ti mañana de ti mi vida ese viento ese viento de tu agua viva que le trae alegría a mi corazón yo necesito yo necesito de tu amor para sanar el dolor que el mundo ha dejado por no haberte encontrado antes que yo antes que yo te necesito te necesito te necesito te necesito como el aire que respiro como luz en el camino Yo necesito, yo necesito, yo necesito de tu amor y comprensión, de tu paz y tu perdón, de tu perdón. Porque mis fuerzas se han perdido un anjo, mi espíritu está costado, vacíame de lo que soy y quédame de ti, Señor, te necesito, te necesito. Como el aire que respiro, como el luce del camino, te necesito. Yo necesito, yo necesito. De tu amor y comprensión, de tu paz y tu perdón, necesito. Gloria a Dios, mi hermano. Bueno, aquí estamos hablando de Dios, el todo en todos. Hubo un tiempo en la eternidad donde Dios era el todo en todos. Hubo un tiempo en la eternidad donde Dios era el todo en todos. Hubo un tiempo donde el Señor estaba gobernando, Dios estaba haciendo cosas, la gente estaba, eran las estrellas alaban al Señor, había una armonía, pero luego hubo una rebelión en el cielo. Y Isaías, en el capítulo 14, Isaías capítulo 14, ¿verdad? Isaías capítulo 14, en el capítulo 14, cuando dice, ¿cómo has caído del cielo, Lucero, hijo de la aurora? O sea, ¿cómo fue que caíste, Lucero? ¿Qué pasó? Y el Lucero de la mañana, ¿sabe cuál es Lucero? Lucifer. ¿Cómo fue que caíste tú? Tú que dominaba las naciones, tú que eras tan pre... ¿Qué fue lo que pasó? Ese es el clamor de Dios con los hijos de Dios, cuando Dios dice, ¿qué pasó? Tú estabas en la unción, estabas viviendo una vida donde ¿qué fue lo que sucedió? Y oye lo que dice, oye lo que pasó. Oye, versículo 13. Tú que habías dicho en tu corazón. There you go. Algo pasó en tu corazón. ¿Qué es lo que está pasando en tu corazón en este momento que no te permite a ti ser totalmente de Dios? Tú que decías en tu corazón, con razón, dice la palabra, que lo que habita en tu corazón, de eso habla tu boca. Tu corazón, en tu corazón están escondidos todos los deseos que tú tienes. En el corazón es donde se toman decisiones. Ahí en el corazón es donde, por eso dice la palabra, y María contemplaba estas cosas en su corazón. Tú que decías en tu corazón. Al cielo voy a subir por encima de la estrella de Dios. Eso es lo que pasa con nosotros, que queremos subir. Queremos tener éxito. Queremos prosperar. Tu corazón se contamina con el éxito, tu corazón se contamina con la prosperidad, tu corazón. Y no es que estas cosas sean malas, por favor, no me malinterpretes. Dios quiere elevarte. El problema es cuando tú quieres elevarte. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que hay en tu corazón que todavía no permite que Dios sea el todo? ¿Qué hay en tu corazón que todavía tú dices, Dios mío, ¿por qué yo no puedo tener éxito? ¿Y por qué yo no puedo hacer esto? ¿Y por qué yo no puedo hacer aquello? ¿Y por qué? Es que, mi hermano, lo que pasa es que si el éxito llega antes de que Dios te ha preparado para el éxito, te vas a contaminar por el éxito y luego tu éxito se va a lograr en tu Dios. Tú, que en tu corazón habías dicho, voy a subir al cielo por encima de las estrellas de Dios, alzaré mi trono y me sentaré en el monte de la reunión en el extremo norte. Subiré las alturas del nublado y me asemejaré al Altísimo. Eso es lo que pasa, queremos ser como Dios. Eso es lo que sucede, lo que no entendemos. Que en nuestro corazón, tu corazón te traiciona, mi hermano. Por eso es que muchas veces no entendemos cuando uno toma decisiones guiados por estos deseos, que no son los deseos de Dios, sino los deseos que tú tienes para tu vida. Y no es que Dios no ha puesto esto en ti, pero todavía no lo ha procesado totalmente para que cuando ya sea el tiempo de hacer lo que Dios quiere que tú hagas, ese éxito que tú vas a alcanzar a causa de Dios, no te va a contaminar, no te va a cambiar, sino que al contrario, Dios te va a poner en lugares altos, porque Él sabe que Él puede ponerte a ti en el lugar que sea y tú no vas a permitir que el éxito te cambie, sino que tú vas a permanecer la persona que Dios quiere que tú seas y en esa altura Dios va a ser glorificado. Dios no tiene competencia, pero tu corazón compite con lo que Dios quiere que tú seas, con lo que Dios quiere que tú hagas y con lo que Dios quiere que tú alcances. El problema es cuando usted quiere alcanzar más de lo que Dios ya ha propuesto que usted alcance. El problema es cuando usted quiere ser más de lo que Dios quiere que usted sea. Porque nuestros corazones entonces se salen del propósito eterno de Dios. Dios y Dios en la eternidad ya nos ha colocado y ha dicho y voy a hacer y voy a lograr, pero nuestros corazones están en conflicto. Hay un conflicto en tu corazón que no permite que el propósito de Dios sea el todo en tu vida. Si no es que tú ves y dices, bueno, pero si fulanito lo hace, porque yo no puedo hacerlo. Si aquel está cantando, porque yo no puedo cantar. Si aquel está predicando, porque no puedo predicar. Si aquel lo hace, porque no lo puedo hacer yo. En vez de decir, Señor, él canta, él brinca, él salta. ¿Qué tú quieres que yo haga? Aleluya. Señor, muéstrame, revelame, clarifica, Señor. Yo tengo en mi corazón hay muchas cosas, Señor, pero yo no quiero que mi corazón me desvíe. Yo no quiero ser desviado por estos deseos, Señor, que puedan ser buenos, pero quizá no son lo que tú quieres para mí, Señor. Quizá tú tienes otro plan para mí, Señor. Revelame, Señor, muéstrame, Señor, enséñame, Señor, pon claridad, pon dirección en mis pasos, Señor, fortalece mis bases, Señor, prepárame para cuando tú me lleves, no me vas a llevar. Ese éxito no me contamine. Señor, prepárame para que cuando yo pueda entrar a esa puerta, no importando quién esté en mi contra, yo te voy a estar seguro que la victoria es mía, porque yo no lucho para la victoria, sino que lucho desde la victoria. Entonces, cuando estas cosas pasan, es porque, dice Dios, es que yo quiero ser el todo en tu vida, David. Yo quiero ser el todo. No quiero ser algo más, un espacio más, un horario más, un tiempo más, un segundo más. Yo quiero ser todo en tu vida. Entonces, en tu corazón está escondido lo que está pasando. Y yo quiero tomar este tiempo para orar por tu corazón en este momento. Yo quiero orar por tu corazón para que tu corazón se alinee y se ha sumergido en el corazón de Dios. No entendemos esta devoción al corazón sagrado de Jesús y al corazón sagrado de María. ¿Y por qué es por eso? Es porque en el corazón está, en el corazón es donde ahí está el propósito, ahí están los deseos escondidos, ahí. Y cuando en el corazón hay paz, cuando en tu corazón hay armonía, cuando en tu corazón está alineado con el corazón de Dios y el corazón de María, el corazón no es Jesús, el corazón es tuyo. Mi hermano, tú vas a estar contento. Vas a estar, puedes estar en el conflicto que estés. Puedes llegar el ángel y decirte, vas a tener un hijo, pero luego llega, mira, sal corriendo porque vienen a matarte. No importa, yo estoy en paz. Porque si Dios me dio visión del cielo, si Dios me dio visión del cielo, Dios me va a dar la protección que yo necesito para que esta visión que Él me ha dado también se pueda ver. Dios me va a dar visión y luego va a permitir que yo... No. Estoy diciendo, gente, que este mes va a ser fuerte, pero es necesario. Porque Dios no quiere decirte lo que tú quieres oír, pero sí te va a decir lo que tú necesitas oír para que en este año tú veas su gloria, para que en este año los planes de Dios y su propósito se hagan realidad. Así que en este momento, si tú quieres que yo ore por tu corazón, mandame un mensajito ahora ahí en el Periscope. También mandame un mensaje al Twitter de Café con Cristo. También mandame un mensaje al Facebook de Radio Más. Vamos a orar por tu corazón en este momento para que no te pase a ti lo que le pasó al lucero de la mañana. Y si tú lees en Apocalipsis, en Apocalipsis capítulo 12, ¿verdad? En Apocalipsis capítulo 12, ¿qué fue lo que pasó en Apocalipsis? Vamos a ver. ¿Qué pasó en Apocalipsis capítulo 12? En el versículo 4. Dice, La cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. ¿Qué pasó? Que en el cielo hubo una rebelión y la tercera parte de las estrellas, eso es la rebelión, hay una rebelión que está en tu corazón, hay una rebeldía y hay una cosa. Y tú dices, Dios mío, yo también voy a hablar por las madres que están luchando con la rebeldía de sus hijos también. Que en su corazón es una rebeldía, que ellos no se quieren someter, que no quieren, pero mi hermana y mi hermano, en este mes, en este año, vamos a ver al Señor obrando. Vamos a orar por ti. Tu corazón que tiene rencor, oremos por el rencor en tu corazón, oremos por el dolor en tu corazón, por tu familia. Vamos a orar en esta mañana para que tu corazón esté alineado con el corazón de Dios, para que tu corazón esté sumergido en el corazón sagrado de Jesús, en el corazón inmaculado de María. Vamos a orar por tu hija, para que tu hija, ese corazón duro que ella tiene, esa rebeldía en su corazón, el Espíritu Santo se apodere de tu hija, de tu hijo también. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, te damos gracias, Señor, porque sabemos, Padre amado, en el nombre de Jesús, que tú, Señor, estás haciendo algo poderoso, que en este mes, tú vas a hablar, tú vas a mostrar, tú vas a alinear, tú vas a sanar, tú vas, te vas a apoderar de nosotros. Porque tú quieres ser el todo, en todos nosotros, Señor. Y en este mes, te vamos a entregar nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros tiempos, espacios, momentos, todo lo que tenemos es tuyo, Señor. Te damos gracias, Señor, por Silán, Señor, para que el Señor también toque esa vida, en este momento, Señor, para que los corazones de los hijos rebeldes, cuantos hijos rebeldes tiene Dios, por tu mamá, también oramos en este momento, Elisa, por tu mamá, por su salud, oramos para que en este año, el Dios que es el todo en todos, también sea el todo en tu mamá, en su enfermedad, también, Padre, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos, te damos gracias, porque sabemos, que no importa cuál sea la situación, que estemos atravesando, que tú, Señor, estás presente, que tú, Señor, no te olvida de nosotros, por Andrea, por los hijos también, Padre, en el nombre de Jesús, vamos a poner, te pongo, Padre, todos sus corazones, todo lo que está en su corazón, todos los deseos escondidos, todas esas emociones torcidas, todas aquellas cosas que quieren, Señor, dominarnos, que quieren extraviarnos, que quieren desconectarnos, que quieren confundirnos, Señor, que en este mes, tú pongas claridad, pongas dirección, Señor, para que las familias sean tocadas, sean transformadas, Padre, en el nombre de Jesús, we pray for the health of your parents, we pray for your heart, for everything you're going through, tenemos gracias, Señor, porque sabemos que para ti, no hay nada imposible, mira, mañana, vamos a seguir aquí, por favor, te voy a pedir que vayas a caféconcristo.com, ahí tenemos un sorteo, donde vamos a estar sorteando muchas cosas, conéctate, 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 vamos a este mes, vamos a estar aquí, quiero decirte algo, Dios me habló, y me dijo, David, no descuides al café con Cristo, este mes, este fin de semana, yo le hablo de eso con los líderes, que Dios me habló a mí, personalmente, y me dijo, David, no descuides al café con Cristo, te quiero ahí todas las mañanas, y es lo que voy a hacer, este fin de semana, yo, mi hermano, fue tan fuerte, de manera espiritual, que mi cuerpo, yo quedé totalmente como, molido, molido, yo no sé ni cómo fue que llegué aquí esta mañana, pero Dios, Dios habló, y como Dios habló, yo obedezco, Dios me dijo, sí, sí, oramos por Silán y la familia, dije que sí, no te preocupes, eso está ahí, es más, más que yo lo vea, Dios lo está viendo, no te preocupes, que Dios va a orar en Silán, va a orar en tu familia, no te preocupes, que Dios está leyendo lo que yo estoy leyendo, es más, Dios lo sabía, antes de que tú lo escribieras, así es, no te preocupes, que Dios está contigo, entonces, este mes, vamos a conectarnos, vamos a seguir con todas las mañanas, porque Dios, escúchame, va a poner visión del cielo en tu vida, te digo que una cosa, este fin de semana, fue tan fuerte y tan fuerte, que yo quedé, molido, yo quedé, o sea, totalmente, yo no sé ni cómo llegué, yo llegué aquí porque Dios dijo, pero yo estoy, totalmente mi voz, mi cabeza, mi cuerpo, como dice por ahí, es baratao estoy, esmayado, o sea, estoy totalmente, pero porque Dios habló, yo llegué, hasta Joan llegó conmigo aquí, y el siervo, estamos los dos, porque también Joan estuvo también en el retiro este fin de semana, así es que, así es, sí, sí, tranquilo, vamos a subir este video, lo voy a subir al YouTube también, no se preocupen, van a estar todos ahí, lo que te voy a pedir a ti, más que me preguntes, si va a estar en YouTube, que ores por YouTube, por YouTube, por este YouTube, ora por, por, por mi YouTube, esto que está aquí, ora por mí, para que el Espíritu Santo me ayude, me fortalezca, para que yo pueda hacer todo lo que tengo que hacer, sí, ese es el propósito, ponerlo en YouTube, ponerlo en SoundCloud, ponerlo en Twitter, sí, sí, todas esas cosas, pero oren, para que yo tenga la fuerza de hacer lo que Dios me ha enviado a hacer, porque yo entiendo que este programa tiene propósito, Joan también lo entiende, también la programación de Radio Más lo entiende, todos los entendemos, lo que hay que orar ahora, para que Dios fortalezca, para que podamos seguir dándote la palabra que Dios quiere que te dé, amén, así que por favor en tus oraciones, ora por mí también, para que el Espíritu Santo me fortalezca, hay muchas cosas que están pasando, Dios está abriendo muchas puertas, pero una de las cosas que me dio el Señor fue David, no descuides el café con Cristo, porque yo estoy usando el café con Cristo, para hablar a las vidas de muchas personas, así que, y qué bendición es saber, que Dios está hablando, y entiende esto, que cuando tú estás promoviendo el café con Cristo, nuestro fin, no es que ellos lleguen al programa, pero más importante, que ellos lleguen a la presencia de Dios, que ellos estén caminando en la palabra de Dios, que ellos estén caminando en el propósito de Dios, ese es el fin de esto, así que por favor, conviértete, ayuda, vamos, ahí en caféconcristo.com, si van a la página, van a ver que todo está cambiado, ahí están los links para el video, ahí está el link para la radio, ahí está el link para el Periscope, ahí está el link para el sorteo, y hoy mismo yo voy a subir este video al YouTube, para que ahorita también lo puedan hacer, ok, así que gracias por todo, y nos vemos mañana aquí a las 8 de la mañana en punto, aquí mañana, vamos a estar aquí todos los días de 8 a 9, hablando de este tema, y vamos a hablar de visión del cielo, I'm telling you que tú no puedes faltar, si tú conoces a alguien que en este año ha hecho planes y cosas, dile mira, conéctate, porque lo que tú necesitas es visión del cielo, y esa visión del cielo, Dios te la va a dar, como lo encuentro en YouTube, una vez más, si vas a cafeconcristo.com, escúcheme, cafeconcristo.com, ahí están todos los enlaces, donde está el enlace de la radio, está el enlace de YouTube, está el enlace de Periscope, está en el, todos los enlaces que tú necesitas, lo vas a encontrar en cafeconcristo.com, cafeconcristo.com, ahí están todos los enlaces, y si no lo encuentras en cafeconcristo, mañana me vuelves a preguntar, y yo voy y revisto de nuevo, por ahí si usted va ahora, cafeconcristo.com, si alguien puede escribirlo aquí en su mensajito, pon cafeconcristo.com, para que alguien le pueda dar al URL, muchas gracias, muchas gracias, ahí en ese URL, ahí están todos los enlaces, está la radio, está el sorteo, están todas las cosas que tú vas a necesitar, yo le pedí al web designer, a mi amigo Martín, Dios mira, hazme algo ahí que sea simple, sencillo, que la gente lo vea, clic y entren, y así lo hizo, amén, así que mi hermano y mi hermana, si Dios quiere, mañana aquí de nuevo nos vemos, recuerda, que Dios no quiere hacer algo más, Dios no quiere hacer alguien más, Dios no quiere ocupar un espacio, un horario, un tiempo, Dios quiere ser el todo en todos, nos vemos mañana aquí, de nuevo en Cafe con Cristo, pero tú que estás ahí en la radio, no te vayas, porque ya llega mi hermano, Joan Sánchez, con el avivamiento de la mañana, y mi hermano también estuvo allá con nosotros en el encuentro, así que seguro que él también va a traerle a ustedes visión del cielo también, mi gente, nos vemos mañana, te quiero, que Dios te abrace, te apriete, y te dé un beso en el cachete, peace. I love you too. No me ha de levantar, cuando llegan las truenas, hay una mano que ayudó a nosotros, y el mar lo dividió en dos.